Muy bien, ahora nos encontramos en una de las obras aquí en Montecristi, en el área de Guayubín. Y aquí la intención con esto es poder ver el estado de esta obra, ¿ok? Esta obra que ya tiene aquí una doble altura y que ya está a un nivel estructural avanzado y también ya tenemos parte de la terminación que es el pañete. Pero, ¿qué es lo importante en las obras? Yo necesito entender cuáles eran las cosas que antes me causaban pérdidas, cuáles eran las cosas que antes yo las hacía y después tenía que hacerlas dos veces porque fallaba. Si ustedes se fijan aquí arriba, en esa filtración que ustedes ven aquí, ¿ok? O en esa salida que también vemos aquí, o en esa grieta que también podemos ver aquí cerca si nos acercamos, ¿por qué pasan esas cosas? Si yo no tengo claridad con ese elemento, yo comienzo a darle terminación a los pisos, a los techos, a las paredes, y después esas filtraciones me causan un gran dolor de cabeza. Y le explico por qué. Molecularmente, en el techo, yo voy a tener un cierto grado de volumen de arena y también voy a tener un cierto grado de volumen de cemento. Si yo lo veo como una molécula, una molécula de arena es como de este tamaño y una molécula de cemento como esta. Antes lo que pasaba es que para que el pañete me salga más barato, para que la dosificación me salga más barato, yo ponía más molécula de arena que de cemento. Por ende, cuando coloco muchas moléculas, les vienen aquí, ok, grandes, el agua pasa entre las moléculas y por eso se dan las filtraciones. Entonces, lo que tiene que pasar es que si tengo muchas moléculas de cemento pequeñitas, como aquí, que se dan muchas, de estas pequeñitas se dan muchas, el agua no puede pasar. Entonces, tenemos que tener claridad con la dosificación. Otra cosa importante es que en las esquinas, cada vez que yo tengo una esquina de la estructura, yo necesito hacer un desagüe, de manera que todo el agua que se acumula en este techo se pueda canalizar a través de un pendiente de tres grados, que se llaman limatesa y lima olla, a las esquinas y de las esquinas poder tener un desagüe. Un desagüe no con un tubo de tres pulgadas, sino con un tubo de cuatro, porque cuando lo hacíamos de tres pulgadas, el desagüe, pues lógicamente venía cualquier basura, venía cualquier hoja grande y me tapaba el desagüe. Y esto hacía que el agua se acumule en el techo y se vean las filtraciones hasta allá abajo. ¿Ok? ¿Qué necesito? Un desagüe de tres o de cuatro para que el agua pueda canalizar y pueda salir hacia afuera. Y así yo he visto el tema de filtraciones. El agua normalmente tiene que estar en movimiento, pero necesito que caiga en el techo y que se diluya. Ahora, ese fino que va a tener, esa membrana esta que va a tener arriba en el techo, vamos a imaginar que este es el techo. Vamos a imaginar que este es el techo. Cuando tengo la dosa de contento, la tengo así. Pero este fino, esta capa que voy a poner de membrana, pobre de la dosa, tiene que tener una dosificación más fuerte de este mente, de manera que el agua sea permeable, que sea algo que aunque llueva, aunque tengamos una piscina de arriba, no baje. Y de esa manera, pues no se pueda canalizar. Lo que pasaba antes, que esta mezcla, era muy débil. ¿Ok? Era muy débil, la poníamos muy sensible y bajaba el agua. Por ejemplo, aquí, ustedes se fijan, que la intención era hacer un balcón hacia afuera. ¿Ok? El agua cayó, como está cayendo ahora, ustedes la ven aquí, y al agua, no tener una pendiente, que la mueva hacia allá, pues el agua se queda postada aquí. Cuando se queda postada, lo que hace, es que el gota a gota, ustedes lo van a ver allá abajo, hace que el agua siga bajando. Y eso fue un grave error. Si yo no tengo claridad con eso, pues lógicamente no me di cuenta, y con los años no me da problema, porque también pasa a la febre. ¿Qué se necesita? Que si en esta área va a haber agua, haya una pendiente que me saque el agua a donde saco, o que me la saque hacia allá abajo, de manera que no se pose como se pose aquí. ¿Ok? O como se pose ahí. Eso mismo que se posa, lo que está pasando en el techo. Y al pasar así, fíjense, como esta agua postada, que también pasa en el techo, pues va bajando. Si yo topo aquí, aquí ya ustedes lo ven húmedo. Un poquito por acá. Si yo lo topo aquí, ya ustedes aquí lo ven húmedo. Pero si tú miras aquí, y topas aquí, y te dan cuenta que ya se comienza un húmedo. Se va transmitiendo aquí, y miren aquí lo que pasa. Hay que remover después todo el pañete del techo, desbaratarlo otra vez, para poder ponerlo. Porque esa dosificación va afectando. Lo mismo que pasó aquí. Fíjense. Esto es lo mismo que pasó aquí. Si se fijan, yo no me voy a caer. Si se fijan, aquí arriba en el techo, ¿qué pasó? Vamos a poner la cámara aquí. Uno va a hacer un enfoque, y toda el agua que está en el techo, no hicieron los desagües. Estos desagües hicieron que el agua se posada allá arriba, como vamos a ver fotos, que tenemos ya de la torteja. Y toda esa agua postada, se acumuló y bajó por la curva. Miren que todavía está bajando aquí la columna. Vamos a subir ahí. Ustedes ven esa gota que está aquí. Esa gota que acaban de caer. Y esa gota de toda su filtración. Si hubieran puesto la terminación, y los pisos, había que desbaratar todo eso para volver a hacerlo. Y ese dinero que perdemos. Pero uno dice, Calderón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que faltó en esta estructuración? Que no hubo una planificación. Aquí no hubo una planificación, sino que en obra se comenzó a improvisar. Otra cosa, en las aristas del concreto, yo necesito poner una línea de desnivel, que es un gotero. De manera que el agua que cae, no me entre como está entrando aquí. Este video es muy bueno, porque estamos en el momento de lluvia. Y aquí podemos ver la realidad. No solamente que estructuralmente, la casa funcione. Sino que no tengamos estos impases de mantenimiento. Aquí, si ustedes se fijan, todavía el agua, todavía el tema del agua se mantiene. Este acero, que está expuesto, ¿ok? Este acero que continúa con la columna de allá abajo, también esto lo afecta. Miren como todo el borde aquí, sencillamente no hay, no hay desagüe. Vamos, vamos a seguir para el interior de la casa. Si vamos a los baños, si vamos a los baños, se dan cuenta que el espacio del baño está hecho. Fíjense aquí. ¿Ok? Y no se pusieron las columnas de el agua potable, ni los desagües. Entonces, ahora lo que va a pasar es que vamos a tener que romper para poder alimentar la casa. Vamos a tener que romper para poder hacer la dultería, porque no se lo colocaron. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Si se fijan aquí, también, otro elemento. Cuando yo tengo un sistema estructural, que lo hice en el terreno, me voy a dar cuenta que los muros de abajo no me coinciden con los muros de arriba. Y esto es lo que hace que debilita la estructura. Y también, eso se va transmitiendo al suelo. Es muy importante que antes de comenzar a construir, tengamos claridad de cómo va a ser el sistema estructural. ¿Ok? De cómo va a ser la alimentación de los baños, de la cocina, cómo va a ser la parte eléctrica. Y también, muy importante, cuáles son las notificaciones que debe tener la estructura para evitar temas de filtración. El tema de filtración es un dolor de cabeza que todos conocemos y se puede reminear. Es muy fácil. Y tenemos claridad con lo que vamos a hacer. Vamos por aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!